Micaela No aguantaré tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Día de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento No lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar algo de pensamiento De guardar silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuesta Y si mi mente falla Ven a mi corazón No quiero que te vayas Y tienes la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverás Y subo Como no te imaginas Mi amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin decirme nada Sin saber ¿Por qué? ¿Por qué? Dime la verdad Si fui yo el que fallece Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Si te vas Yo ya no puedo vivir sin ti No te vayas No te vayas Yo necesito más de tu amor Ven y dame tu calor Si te vas Yo ya no puedo vivir sin ti Yo ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Con mi caela me voy a vacilar Y te vas Sin decirme nada Sin saber ¿Por qué? Dime la verdad Si fui yo el que fallece Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin decirme nada ¿Por qué? Dime la verdad Si fui yo el que fallece Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Sentirme nada No Taí No No